Sal de Rosendo Sal de Rosendo Sal de Rosendo Sal de Rosendo En las 112 libras de Ciudad Sandino Managua, Nicaragua Ranqueado Mundial Número 1 de la MB Presentado por Flor de Caña El Ronde Nicaragua Rosendo el Búfalo Sal de Rosendo Comisionado de turno Gustavo Solórzano Jueces laterales Renzo Magnariol Silvio Ortiz Eduardo Aragón Juez de tiempo Edgar Salina Médico del ring Martín Flutz Supervisores de esquina César Rocha Onofre Ramírez Supervisor técnico Marco Francis Árbitro Señor Enrique Porto Carrero Bien Javier El favorito para este combate Con toda lógica Con todo el antecedente La experiencia Rosendo Álvarez Frente a un muchacho Inexperto Que trata aquí De causar una sorpresa Contra el público Desde muy lejos A tratar de Enfañar un poquito La proyección de Rosendo Hacia su segunda corona Del mundo Definitivamente Creo que debe salir A boxear A base de velocidad Golpear y salir No debe darle Un blanco Móvil A Rosendo Álvarez Bien Rosendo Álvarez Con calzoneta azul Con su nuevo patrocinador Le clavan bien La izquierda Y a Rosendo Pesó 112 libras Un cuarto La orden Es de pelear Desde fuera Y eso es lo que Al menos Está comenzando a hacerlo Frena con su jab De izquierda Rosendo trata De acorralarle el paso Su derecha Se queda en los guantes De Tomás El Gusano Rojas Trata de arrinconarlo Mete su gancho De izquierda Le riposta El mexicano Dos veces Con el golpe No llega en pleno Al rostro De Rosendo Álvarez Va bastante agresivo Rosendo Mete bien la derecha El nicaragüense Riposta con la derecha Logró eludir ese golpe El mexicano Va eloteando un poco La orden de Altamirano Es que no le muestre Ningún blanco fijo Le mete bien Ese gancho de izquierda Ahora se queja De un cabezazo Está conectando fuerte El mexicano en recto Se golpe Dos veces ahora Se quitó uno Pero el otro No pudo El volado de izquierda El recto de izquierda Del Gusano Rojas Falló Primer asalto De esta pelea Estelar Transmisión de Canal 2 En vivo Rosendo Trastavía El mexicano Está encimando ahora A Rosendo Lo amarra No hubo golpe de consideración Fue un empujón El mexicano En peso mosca En su categoría Rosendo Álvarez Va a hacer carrera Ahora lo sacude Con golpes rectos Le estremece la barbilla También al mexicano Ya los pies del mexicano Más asentados Ha dejado de bailotear Tratando de golpear primero Ablandando a su adversario Rosendo Por lo menos En este primer asalto Rosendo está Muy lento No ha soltado Muchas combinaciones Va con los golpes abajo Cruzando ahí Fuerte A la zona hepática El mexicano Tiene pocas posibilidades De sobrevivir El boxeo Siempre ha sido Una caja de sorpresas El gancho de izquierda Lo reciente ahora El mexicano Tomás Rojas Se cubre con los codos Esa zona Rosendo va a atacar Primero en esa zona Y después buscará la cabeza Va al volado de izquierda El mexicano Lo asimila No ha sido exactamente Un round de estudio El mexicano Va con Con dos golpes Pero el nicaragüense Acortó la distancia Y no llegaron plenamente Nuevamente Ese golpe Todo raro Que lanza Tomás El gusano roja Le saca una gran ventaja En esta altura Ahora Rosendo Lo traba con una mano Y golpea con la derecha Va con el gancho Que logra Conectar a Rosendo Rosendo Conecta bien Con la derecha Se queja Se queja de un golpe En la nuca El mexicano Va dos veces consecutivas Con golpes a la cabeza Diez segundos Para que finalice el round Un round Ahora Rosendo Golpea después De sonar la campana Y finaliza El primer asalto No va el combate 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 no 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 y estamos con la señal del polideportivo españa a través de canal 2 segundo round de la pelea pactada 10 en la internacional rocendo el búfalo álvarez enfrentando a tomás el gusano roja que no corrección mucho en el primer rango creíamos que por lo menos lo personal que iba a correr tierra pero ya se está frenando rocendo logró conectar un golpe a los bajos junto con la campana pero al final logrando su objetivo de frenar lo que no correte mucho el momento el muchachito no mostrando algo de valentía tratando de sacar ventaja de su alcance su mayor estatura para puntear ahí el mismo lleva a la pantaloneta como para indicarle dónde es que tiene el cinturón rocendo fallando el gancho de derecha está mostrando el protector de genitales el mexicano aliento el mexicanito en medio de todo porque atreverse a cambiar metralla con rocendo álvarez viene a ganar el campeonato gallo de su natal veracruz allá en méxico pero ha bajado hasta las 112 libras con el tiempo este muchacho puede llegar a hacer hasta peso pluma con esa estatura sin embargo está aquí en las 112 enfrentando a rocendo álvarez segundo rango de la pelea pactada 10 ha sido adelantada al estelar luego tendremos la pelea entre luis pérez y rubén en todo el día el total día derrotó a escopeta almarado aquí en nicaragua y será su segunda presentación segundo rambo ocasión hasta el momento pasando los golpes rocendo y aguantó el golpe de derecha porque ha quedado mal parado ahí el mexicano le votó la guardia con la derecha y lo conectó con la izquierda el mexicanito responde tiene ganas a ratos de parte produciendo al barrio llegándoles en directo a través de canal 2 desde el polideportivo españa conectando izquierda y derecha en este orden el mexicano que ha riconado y le conecta la liga en corto rocendo va a sacar la venta ataca los bajos precisamente el ordenado su esquina para que se prende un poco el mexicano y esto de las pantalonetas ahora que parecen medios pantalones más que la derecha y luego la izquierda limpia la barbilla rocendo álvarez dice que puede continuar no hay problema el cuidado no es sorpresa suena la campana finaliza el segundo raro no 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 ¡Gracias! Señores, vamos al tercer asalto. Hay caras de estupor, de gran sorpresa entre los aficionados que se han congregado aquí al Polideportivo España. Cayó Rosendo frente al mexicano Tomás El Gusano Rojas. Un golpe limpio al rostro, lo mandó a la lona. Incluso cuando se levantó Rosendo no se levantó bien. Sonó la campana, él podía continuar, pero ciertamente El Gusano Rojas ha aprovechado aquí. Ahora un golpe bajo y ahí se va a quedar el mexicano. Ahí se va a quedar el mexicano. Se está retorciendo de dolor. Golpe bajo. Ese es un punto menos para Rosendo. Automático. Con las nuevas reglas del boxeo es un golpe menos. Le van a dar todo el tiempo para que se recupere. Golpe bajo de Rosendo. Automático. Punto menos de Rosendo. Se queja ahora. Le va a dar el chance Enrique Portocarrero para que se recupere. Rosendo está en la esquina del boxeador. Vamos a ver la repetición del golpe. Todo el público lo está viendo. Todo el público lo está viendo aquí en pantalla gigante con la señal de Canal 2. Ese es el golpe con que se fue a la lona Rosendo. Un golpe de izquierda. Un golpe de izquierda. Le van a dar el chance a Rosendo. Nuevamente el golpe de izquierda. Por bajar las manos Javier. Por querer confiar en la cintura. Y ya se estaba llevando el golpe. Se estaba desplazando. Quedó cruzado. O sea, la pierna izquierda estaba un poco adelante de la derecha. Y aquí va a continuar la pelea. Ya le quitaron el punto a Rosendo. Está en problema. Rosendo Álvarez aquí a la altura del tercer asalto. Golpes nuevamente a la zona hepática. La estatura de Tomás Rojas. Tienen dificultades para que Rosendo tenga mejor precisión en sus golpes. Y la desesperación lo pueden confundir. La desesperación le puede equivocar la pelea a Rosendo Álvarez. Ya advertíamos que está bastante lento Rosendo. Ahí fallando el golpe. Insistiendo con los golpes abajo Rosendo. El gancho de derecha de Rosendo. Lo protege bien con sus guantes. Ahora el gusano roja. Falla Rosendo nuevamente. El boxeador mexicano es muy escurridizo. Pero le presenta pelea. Le contragolpea muy bien. Le está presentando batalla a Rosendo. Ahora Rosendo se desespera de seguirlo. Pero bueno, no tiene otro recurso. Pues no puede tampoco darle gusto a Rosendo Álvarez. Que haga la pelea que él quiera. Suena la campana y Rosendo golpea. Después de sonar la campana. ¡Suscríbete al canal! 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 cuarto round de la pelea internacional estelar rosendo álvarez contra el gusano rojas de méxico que está dando la sorpresa este momento adelante en la tarjeta por dos puntos le he quitado un punto a rosendo más los dos de la caída del rango número 2 lo tengo abajo 29 27 el cuidado sorprenden a rosendo entonces espero en el ramo anterior lo anduvo siguiendo mucho buena derecha y ahora sí y lo trabó por qué tipo de recuperación puede tener el muchachito haciendo con esto golpea los bajos en lo que se ha hecho demasiado y lo clavo bien ahí está también la izquierda pasó debajo ya de por la cadera prácticamente pero de alguna manera si se lo permiten lo va a ablandar por ahí obligando a frenarse al mexicano usando roja javier me luce muy cansado rosendo álvarez está respirando por la boca y agregado al asunto que está lento los sendos no tiene tal vez el cuello de otras peleas bueno eso te le da la inactividad además de ayer en el pesaje se veía tranquilo sin embargo hubo señalamientos respecto al pesaje de como que la báscula estaba medio como va y lo conecta el muchachito el gusano roja ahí conecta estando amarrado el árbitro no interviene el muchachito esperaba el muchachito esperaba lo estremeció rosendo ahora sí ya lo tiene está castigando a los bajos y ya lo va doblando poco a poco lo cruza arriba con derecha cruzada sale en esta piedra lo conecta con derecha ahora rocendo golpea a los bajos para aminarlo muy valiente el gusano roja ella se dio el lujo de tirar lo que no hizo ni el finito lópez si lo había hecho el germín guardia buena combinación de Roseto intercambia demostrando que a pesar de brazos largos conecta bien en corto el gusano roja interviene el tercer hombre del rey Enrique Portocarrero medio minuto ahí está el gancho buscando el hígado otra vez lo golpea Rosendo y poco a poco lo va obligando a frenarse a intercambiar metralla que no correte de mucho buena combinación derecha e izquierda en ese orden por ser zurdo y el segundo buena derecha de Rosendo ahora castiga los bajos fuertísimos combina arriba trata de levantarlo con ópera el mexicano Rosendo con el calecone la campana cuando penalice el rey volvemos en un momento roba anóker roba anóker Juan hola anókerrá salvará oro oro ¡Vamos! Bien señores, estamos en el quinto asalto de la pelea Rosendo decidió acabar esto Golpeando con la derecha Los bajos va de nuevo encimando Está bastante cansado Rosendo Álvarez, el gusano roja Se fue mal a su esquina Pero el minuto de descanso le permitió tomar un poquito más de respiro Buscando la cabeza ahora Rosendo Y Rosendo asimiló buenos golpes del mexicano en el round anterior Soportó la pegada del mexicano atacando nuevamente a los costados Ablandando la zona del mexicano más alto Equivocando su pelea el mexicano Porque no está peleando en el terreno de Rosendo Va con el gancho rápido de izquierda Ahora el boxeador mexicano Rosendo lo persigue dos veces con los golpes arriba Mete bien su izquierda y su derecha Y ahí Rosendo Álvarez el mexicano trata de contrarrestar La ofensiva del nicaragüense Rosendo Álvarez en problemas Se mueve ahora En el centro del ring Conecta bien dos veces la izquierda y la derecha Amara que está tambaleando ahora el mexicano Rosendo no lo sigue No desespera Mete bien el gancho de derecha Rosendo Álvarez El mexicano dice que hubo ahí golpe bajo Lo cruza con la izquierda Ahora el nicaragüense otra vez con el recto de izquierda Bien el gancho de derecha del mexicano Lo falla, lo amara Rosendo Combinan bien los dos boxeadores El nicaragüense plantado No le da ni un vaso atrás Al mexicano Tomás Rojas Al menos Rosendo ya está teniendo un poquito más de precisión en sus golpes Y el mexicano Aprovechando que Rosendo va con desesperación a meter sus manos En la zona corta Los dos boxeadores ahora empujando Falla el gancho de derecha Pasa rozando la verbilla del nicaragüense Rosendo Álvarez Pelea difícil Se agacha el mexicano Golpea a los costados El mexicano en la zona corta Nuevamente un golpe bajo Rosendo recibe un llamado de atención por segunda vez Recibe el llamado pero ya pegó el golpe Lo conectan bien ahora el mexicano Está en una cuerda Amarrándole Conecta Rosendo Álvarez Rosendo con la cabeza Se queja de un golpe en la nuca Ahora el gusano Rojas Bien los dos boxeadores Combinaron izquierdas y derechas Falla la izquierda ahora el boxeador mexicano Ya tiene que ir a contar el mexicano Se le ha ablandado un poco el cuerpo al mexicano Golpea con la izquierda Rosendo Combina pero se quedan en los guantes de Rosendo Los golpes del mexicano 10 segundos para que finalice el asalto El mexicano respuesta con esa izquierda Y agarró mal parado en el cierre del segundo round a Rosendo Combina ahí Y cierra bien el mexicano Vamos al corte No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.